¿Listos todos? Adiós, ¿todo bien? Vámonos, tres, dos, y... Cancioncita mística que me permite conectar a través de mi ser Todo lo que me compone lo que soy Dime, corazón, ¿dónde eras el veintitrés? ¿Qué es lo que harás? ¿Cómo no te duelen a ti los pies? De tanto caminar, de tanto subir y bajar De tanto saber qué más hay para papá Hey, mi vida, yo beso tu camino Hey, mi vida, yo creo en tu destino Hey, mi vida, yo creo en tu destino Yo he creído en el cielo y también en tu mirada Papá, ribau, papá Pá, ribau, papá Pá, ribau, papá Pá, ribau, papá Tocupa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh!